Tuvimos una rotura de vidrio que posiblemente ha sido un robo, bueno, para hacer daño más que nada. La realidad es que, bueno, están las cámaras, que bueno, se la estamos pasando a la policía para que hagan la investigación. ¿Esto sucedió en qué horario? ¿Y sabés si alguien tomó conocimiento de los vecinos? Sí, los conocimientos de los vecinos justo salieron y bueno, cuando escucharon el ruido y la alarma que sonó, salieron a ver qué había pasado y bueno, era un vidrio roto y la alarma que sonaba. ¿Sabés si la abertura ocasionó daños en los vehículos que se exhibían en el salón en ese momento? No, 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 fue más que nada rotura de vidrio y ya con eso sonó la alarma y ahí salieron, así que creo que está todo filmado y bueno, están investigando, ahora vamos a pasar las cámaras para que se investigue acá alrededor también, viste, porque hay cámaras, más que nada a ver qué fue lo que pasó. ¿Este tipo de hechos es muy común en locales de este sector, de la avenida 59? La realidad es que no, yo hace muchos años que estoy acá y bueno, me ha pasado una vez, pero creo que si bien no hemos sufrido muchos robos, una sola vez nada más, hace un montón de años, así que nada, creo que la situación de hoy, que bueno, no anda mucha gente por el tema de la cuarentena, también hace que como no anda mucha gente, es como que sea un poco más fácil, ¿no?